Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, y estamos iniciando nuestra transmisión de fin de semana. Bueno, ya estamos arrancando, de hecho, el fin de semana, gracias a Dios, es viernes, y el viernes lo esperamos con mucha ansia, yo creo que todos, ¿verdad? Porque aunque trabajamos muchos todavía el fin de semana, o por lo menos en sábado, a veces mediodía, a veces en día completo, pues resulta que, híjole, yo creo que llegando el viernes siempre suena como a fiesta, suena como a descanso, como a relax, y eso nos pone muy de buenas, nos pone muy, muy, muy contentitos, y por eso es que siempre, siempre que es viernes, dice uno, ay, qué rico, aunque tengamos que trabajar al otro día, digo, eso ya es lo de menos. Oigan, este canal de YouTube se llama El Philip, les doy la bienvenida a todas y a todos ustedes, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, y también les quiero agradecer enormemente a quienes en la madrugada de hoy nos acompañaron en la transmisión de La Larido, estuvimos platicando una historia real que ocurrió en una unidad habitacional muy cerca, muy, muy, muy cerquita del sur de la Ciudad de México, y que fue muy desafortunado, pero que además de todo, trajo consigo una, pues, se destapó como de pronto una cantidad de sucesos paranormales terribles, terribles, y hoy les voy a platicar y les voy a contar absolutamente todo de qué se trata, qué fue lo que ocurrió, y también, bueno, esa información no tiene, está en el video de La Larido, ahí lo encuentran, y ahí pueden ustedes, pues, enterarse de todo lo que platicamos justamente la noche de anoche, pero hoy en este canal que se llama El Philip, quiero platicarles la historia de una dinastía, sí, una dinastía de gente muy talentosa, mucho, mucho, muy talentosa, por lo menos las primeras generaciones, miren, ahora sí que de la gloria al infierno, nos decía por ahí Aline Hernández, ¿no?, porque resulta que gente que luchó, que trabajó, que se esforzó, que hizo grandes trabajos para después, híjole, pues, venir a poner el apellido muy en el suelo, oigan, no se vale, pero aparte de todo, quiero comentarles que esta dinastía pareciera que está bajo una maldición, pareciera que todo lo que hacen a últimas fechas, bueno, incluso desde tres generaciones para atrás, les ha ido bastante, bastante mal, incluso hay por allí una anécdota y una leyenda que tiene que ver con la grabación de la telenovela del maleficio, esa telenovela que seguramente ustedes la recordarán con don Ernesto Alonso, sí, y Enrique de Martín, ¿no?, ¿se acuerdan ustedes también de este personaje? Y tenía mucho que ver con lo esotérico, bueno, esa telenovela, dicen por ahí, que marcó el inicio en la maldición de esta dinastía o de esta familia, me refiero a la familia Doria, a la familia Rodríguez, a la familia que tiene que ver también con doña Ada Carrasco, ¿se acuerdan ustedes de la abuelita de Marimar? Sí, mamá Cruz, pues mamá Cruz resulta que es parte también de esta dinastía, doña Queta también, doña Queta Carrasco, en fin, una gran familia de muchísimo, muchísimo talento y que hoy les voy a platicar en qué fue terminando cada uno de estos miembros, cada uno de estos integrantes, que hoy solamente quedan dos, dos, y bueno, pues el muchachito que acaba de nacer, ¿no?, pero en realidad a esta familia no la ha ido para nada, para nada bien, y hoy les voy a contar toda, toda, toda su historia de esta dinastía. Antes de ello, por favorcito, si no están suscritos a este canal, suscríbanse, no les cuesta un solo peso, es totalmente gratis, y además ayudan muchísimo al canal. También suscríbanse al alarido, a todos nuestros canales de Productora 69, y ya lo saben que último fin de semana de este mes de febrero, tenemos curso Aprender a ser YouTuber, y ya estamos listísimos, listísimos para poder conectarnos con ustedes. Si todavía requieren información, escriban a 69productora arroba gmail punto com, ahí les contestaremos todas sus dudas, todas sus preguntas. Buenas, Omarcito Benumea, adelante con los saludos, por favor. Y, ay, si es cierto, Omar, gracias por recordarme que también estamos en podcast, y nos pueden encontrar en Amazon Music o en Spotify, escriban el Filip, y ahí les vamos a aparecer con muchísimos, muchísimos contenidos que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Verónica Olivares, muchísimas gracias por vernos a través de Facebook, yo te mando muchísimos, muchísimos besos. Gracias también por aquí a, a ver, denle, 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 mi queridísimo Marcito, Marta Patricia Cabrera Castellanos, dice, buenas noches, me encantan tus narraciones, saluditos desde Veracruz, a toda la gente del puerto, a toda la gente de Minatitlán, de Jalapa, de tantos lugares tan bonitos que tiene, de Catemaco, oigan también a toda la gente de por allá de Veracruz, saluditos, Teresita Rodríguez, después de tanto tiempo, me llegó la notificación, ay, me sentí bien importante. Hombre, Teresita, yo te mando muchos besos. Café con Paquita, dice, Fili, me encanta tu programa, saluditos al equipo. Omar, muchísimas gracias. Café con Paquita, muchísimas gracias. Verónica Márquez, dice, y ahora, ¿qué celebras hoy, Fili? Buenas noches. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué estamos celebrando? A ver, platícame. No, hombre, nada, nada, nada. Pues le celebramos a la vida y al amor, nada más. María Estela Ligo Rivas, dice, bonito fin de semana. Muchísimas gracias, María Estela, yo te mando también, muchísimos, muchísimos besos. Guillermo, no, Guillermina Hernández, dice, hola, hola, Fili, saluditos desde CN, ¿qué será CN tú? CN, ay, Dios mío. ¿Qué? California, ¿cómo? ¿Y dónde tiene la N? Ah, sí, la California. ¿Será California? California, saluditos para ti y a todo tu equipo de producción. Muchísimas gracias a toda la gente de CN, me quedé pensando, ¿qué será? ¿Qué? Toronto, Ontario, Canadá. Ah, es Toronto, Ontario, Canadá. Así es, ¿en serio? Bueno, pues hasta allá, saluditos. Mirta Díaz, dice, excelente actriz, Ada Carrasco. Bueno, todavía le tocó, afortunadamente, la excelencia a doña Ada Carrasco, porque después, ay, Dios mío, las cosas se complicaron. Carmen Jiqui Vázquez, dice, hola, buen fin de semana, Filip. Hola, Carmen, te mando muchos besos. Marina Molina, también, muchísimas gracias, mi queridísima Marina. Domitila Luz Josefina Capitanochi González. Filip, qué bien te ves con esa ropa. Muchísimas gracias, Domitila, yo te mando muchos besos. Omar, aquí estoy, no me pelas, dice Mari García. No, hombre, Mari, ya te estamos tomando en cuenta con todo el cariño del mundo. María Isabel Melgarejo Guzmán, dice, parece que vas de fiesta. Ah, por eso. No, hombre, no, 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 no. Ay, mire, esto es plástico, no vayan ustedes a creer que es de piel, ni me alcanza para tal de piel, hombre. Es que hoy sí te bañaste, pues a mi teléfono, Aaron, porfa. Es que hoy sí te bañaste todos los días, todos los días, me doy una talladita, no sé qué eran ustedes, no, 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 no soy tan cochino. Oigan, fíjense que le quiero agradecer muchísimo a toda la gente que el día de hoy nos estuvo acompañando, pues me fui de vago. Entonces, estuvimos haciendo la transmisión del En Shop en un lugarcito donde se come muy rico, que se llama El Rincón, ¿verdad? El Rincón de, ¿de qué es, Aro? Pero, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. El Wyn del Valle. Así se llama El Wyn del Valle, que está ubicado en la calle o la avenida de Amores, número 303, en la colonia del Valle, a una cuadra del Metrobús del Valle. Pues pasé a comer y me la pasé muy a gusto, pero además, bueno, nos atendieron muy bien y llegaron muchas personas del público y afortunadamente tuvimos la oportunidad de platicar con varios de ustedes. Pero resulta que, pues prácticamente terminando, ah, vamos, vamos, Omar, vamos con todo el gusto del mundo. Pero resulta que, fíjense que llegó al último una persona que ya no tuve la oportunidad de saludar y entonces me hablaron de este lugar del Wyn del Valle y me dijeron, ay, Filip, te fuiste y llegó una persona que te quería saludar. Se llama Cristina. Cristina, que es la mamá de Pedro y fíjense que ella decía, Cristina, ay, es que me hubiera gustado verlos, ¿no? A los muchachos. Pero pues ya no se pudo. Cristina, te mando muchísimos besos y ojalá pronto haya la oportunidad de saludarnos, de conocernos y de apapacharnos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo el favor de estar por allá. Bueno, en este momento vamos a empezar a platicar toda la información y toda la historia que tiene que ver con esta dinastía tan, tan, tan importante. Y sobre todo, miren, los inicios, créanme que son historias que valen muchísimo la pena contarse. ¿Por qué? En México no es la única dinastía, ¿no? Hablando del ámbito artístico, podemos hablar desde una dinastía de doña Silvia Pinal, bueno, esta matriarca que ha dado cantidad y cantidad de estrellas al mundo del espectáculo. Los Vichir, claro, de mi ambición, de Bruno, Diceo, estos muchachos que también vienen de una dinastía de artistas desde hace muchos, muchos años. Está, por ejemplo, la familia Inclán. Oigan, desde Lupita Inclán, desde el, ¿cómo se llamaba este? Don Pilar, ¿se acuerdan del marihuana? Todos estos Inclán que a final de cuentas tienen todos relación. Que sí, Luis de Alba, que sí, este Rafael Inclán, obviamente, Alfonso Sallas, El Borolas, todos ellos algo tienen que ver en algún momento. Están también por ahí los Aguilar, que bueno, ahora los Aguilar los traen en jaque. Oigan, es que son groserones, ¿eh? Pepe Aguilar, Ángel Aguilar, que es una niña tan linda que pareciera ser... Ay, Dios mío, que me pusieron ahí. ¿Me lo quitas, Omar? Por favor, gracias. Fíjense, Ángel Aguilar, que pareciera ser una niña educada, una niña tierna. No, también contesta y contesta. Tiene una manera de contestar bastante, bastante fea. Y no va, además, con la personalidad, ni con el tipo de persona que nos había vendido muy al principio. El único muchachito que siempre está así como más calladito es Leonardo. Leonardo se maneja en un perfil más bajo, pero creo que le ha beneficiado muchísimo más. Bueno, pues esta dinastía, quieran que no, tiene su importancia, ¿no? Y bastante en el mundo de la música. Pero también, pues, están por ahí los Derbez, que bueno, los Derbez, ahora sí que viendo a uno ya vimos a todos los Derbez, ¿no? Son igualitos, igualitos todos ellos. Bueno, pues miren, hoy vamos a platicar de una dinastía que no tiene toda la fama que tienen esas dinastías que les acabo de comentar, pero que sí tiene una importancia bastante, bastante grande en el mundo de la televisión y obviamente también en el mundo del cine. Bueno, quiero decirles que esta dinastía pareciera que pesa sobre ellos una maldición, una maldición la cual ha llevado a que varios de sus integrantes no solamente mueran, sino además mueran en condiciones y en circunstancias bastante, bastante muy extrañas. Bueno, ustedes recuerdan a Magda Rodríguez, a la productora de hoy, que de la noche a la mañana así como que ¿cómo que murió Magda Rodríguez? Pues sí, Magda Rodríguez en condiciones que ya después intentaron aclarar y que ya después dijeron que si había sido por una hemorragia que había tenido en el estómago, no sé qué tanto dijeron, pero a final de cuentas fue una situación muy complicada. Y si nos vamos hacia atrás de toda la familia han pasado por este este tipo de situaciones bastante, bastante complicadas. Bueno, pues miren, dentro de todas las historias que podemos mencionar de esta familia, indiscutiblemente quien se lleva las palmas de oro y hace ratito lo comentaban es Doña Ada Carrasco. Doña Ada Carrasco que fue la segunda generación de artistas en esta familia, no fue la primera, pero resulta que Doña Ada Carrasco la conocimos principalmente como la abuelita de Marimar, como mamá Cruz, oigan, por cierto, era la esposa de papá Pancho, ¿se acuerdan? Papá Pancho era Don Tito Guizar. Oigan que por cierto, hace ratito fíjense que hay una cuenta de Facebook en donde están anunciando, yo no sé si es cierto, no es cierto y espero que no, pero es un familiar de Don Tito Guizar que están anunciando el fallecimiento de Tito Guizar Jr. No lo sé, no lo tengo confirmado, yo lo leí hace ratito, pero pues si es así, es triste y qué pena, ¿no? Don Tito Guizar, este gran cantante, además de todo, bueno, vivió una de cosas muy, muy, muy interesantes y resulta que ahora su hijo al parecer también a fallecir, eso es lo que se dice. Bueno, pues en esta telenovela de Marimar, Doña Ada Carrasco hacía el... ¡Ay, miren ahí! ¡Ay, miren nomás qué bonita pareja de todo, aparte de todo, hacían ellos! Bueno, pues miren, resulta que, ya les decía yo, Doña Ada Carrasco que la estamos viendo ahorita aquí en pantalla, no fue la primera generación de artistas, porque resulta que su mamá, Doña Ada, Ada Navarrete, era la mamá de Ada Carrasco, era una extraordinaria cantante, pero imagínense ustedes que en México gran parte del logro de haber traído la ópera a México se debe a Doña Ada Navarrete, imagínense ustedes, Ada Navarrete Tapan, era el... Tapan, perdón, era el nombre de esta mujer, una cantante de ópera, una soprano, pero con una tesitura de voz tan aguda, pero tan aguda, que dejaba de... Era de las que rompían los cristales, de verdad, una voz impresionante la de esta mujer. Bueno, pues resulta que ella, Doña Ada Navarrete, mamá de Ada Carrasco, resulta que un día, siendo jovencita, conoce a un joven muy guapo, muy, muy, muy guapo, y entonces, tanto Ada Navarrete como este muchacho que conoció, venían de buena familia, siempre tuvieron dinero, ¿no? No es que hayan venido de una familia de gente humilde, no, 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 no. Y entonces, cuando se conocieron, pues fue amor a primera vista. Fíjense que este muchacho del nombre honorato Nemesio del corazón de Jesús Carrasco Gómez, pues se enamora de Doña Ada Navarrete, mamá de Ada Carrasco, y entonces empiezan, pues, a formar una familia. Tienen, tienen, pues, obviamente, que establecer su hogar, pero Ada Navarrete seguía con la intención de seguir cantando, aún siendo casada. Ya siendo casada, pues la señora se tuvo que poner las pilas, cuidar a su marido, cuidar a donde este señor honorato, y bueno, hasta ahí, pues todo bien, ¿no? Este señor honorato, fíjense que era un ingeniero, y posteriormente se convierte en empresario teatral, y la culpa de que se convirtiera en empresario teatral fue de Doña Ada Navarrete. Bueno, pues resulta que esta familia tiene a seis hijos, o tuvieron a seis hijos, Ena, Ada Eva, María Enriqueta, María Cristina, María del Pilar, y honorato junior. Fueron los seis hijos que tuvieron estos, este matrimonio. Resulta que, en algún momento de la vida, fíjense que pierde la vida una de ellas, Ena. Esta muchachita, pues, no logra, ¿no? Pasar ni siquiera a la edad joven, y resulta que se quedan solamente cinco de los seis hijos que había tenido Ada Navarrete con este señor honorato Nemesio. Bueno, pues resulta que Ada comienza a tratar de traer la ópera a México que no era común en aquellos años. Imagínense, ya pasó mucho tiempo, era, yo creo que, 1900, fácil, ¿no? Por aquella época, y resulta que luchó muchísimo por traer la ópera, pero se enfrenta con un problema tremendo, tremendo, Ada, y este resulta que para aquellos años las famosas, las famosas mujeres que se dedicaban a el mundo artístico eran las, ay, ¿cómo les decían, verdad? No, no les decían faranduleras, les decían, ay, no, tenían un nombre en específico, pero les decían como las faranduleras, no eran artistas, algo relacionado a eso les decían, y eran mal vistos, eran muy, muy, muy mal, sobre todo a las mujeres. Los hombres, pues como sea, se las iban perdonando, pero a las mujeres en realidad, pues, les iba bastante, bastante mal. Ada, Ada Navarrete, venía de una familia muy grande, eran 12 hijos, y ellos venían del estado de Yucatán, ¿no? De allá viene toda la familia, pero resulta que cuando llegan a la Ciudad de México, al Distrito Federal, se dan cuenta que si en provincia existía el machismo, en la Ciudad de México estaba peor todavía, y entonces los papás le prohibían a los, a las hijas dedicarse a todo lo que tuviera que ver con la farándula, no podían, ¿no? Porque pues era muy mal visto, pero si la mujer era casada y se dedicaba a esto, bueno, a los maridos no los bajaban de ser unos tarugos, de ser unos, ¿cómo se llama esto? mandilones, bueno, les iba muy mal a los señores. Entonces, Ada, Ada Navarrete, madre de Ada Carrasco, pues sufría mucho porque ella quería realmente dedicarse a eso, tenía el talento para poder hacerlo, pero la limitaba muchísimo todo lo que decían, ¿no? Y de lo que se hablaba de la gente que se dedicaba, pues, al mundo del espectáculo o al mundo de la farándula. Bueno, pues resulta que ¿por qué Ada Navarrete era tan buena cantante si no estaba permitido? en aquellos tiempos, pues resulta que los padres de ella eran amantes de la música, pero además amantes del piano, les encantaba y había una cuestión, las mujeres no podían dedicarse al espectáculo. Ahora, si eran personas de dinero, sí podían, pero solamente como recreación, es decir, como para entretener al marido, como para tocarle el piano a los hijos, cantarle a los hijitos, pero fuera de eso, olviden no dedicarse o ponerse a cantar en un teatro o en un lugar público, eso era muy, muy, muy mal visto. ¿Por qué? Porque decían, ahí nada más los hombres van a morbocearlas y nada más les van a faltar el respeto y en realidad pues no estaba bien visto. Entonces, Ada Navarrete, la madre de Ada Carrasco, lo que hacía era pues cuando había alguna reunión familiar, allí iba y ahí tocaba, ¿no? El piano, se ponía a cantar, digamos que liberaba sus ganas de ser artista y por eso es que se convierte en una mujer soprano, pero además con una técnica de canto impresionante, impresionante. De repente un día Ada Navarrete le dice a su papá, yo quiero ser artista y quiero dedicarme a eso y el señor viendo que la muchacha tenía, realmente sí tenía el talento, tenía posibilidades, dijo, es que hija, eso no puede ser porque mira que las cosas pues no me van a acabar, ¿cómo te voy a dar permiso para que andes cantando? Pero había visto que, ay Dios mío, se me cayó una cosita de estas, perdónen ustedes, es que creo que estoy muy orejón y se me zafa, perdón. Oigan, pues resulta que este señor sí le da permiso, pero con una condición que aprendiera y perfeccionara el canto y el aprender a tocar piano siempre y cuando no lo hiciera en público, solamente lo hiciera para su familia, en fiestas, en reuniones y párenle de contar. Ada Navarrete acepta y entonces para aquel momento se mudan del estado de Yucatán y se van a vivir a la ciudad de Puebla. Llegan a la ciudad de Puebla y se van a una hacienda, les digo que tenían ese dinerito, se van a una hacienda muy cerquita de San Martín, Texo Melucan y en San Martín, oigan, está muy bonito y ahí siembran muchísimas hortalizas, siembran rábanos, brócolis, bueno, cantidad de cosas, ahí en San Martín hay mucha agua, que últimamente han estado contaminando el agua o los ríos, las fábricas de Mezclilla, que también hay muchas por allá, bueno, pues resulta que llegan a vivir allá en San Martín, Texo Melucan y en esta hacienda Ada Navarrete se ponía a ensayar, a ensayar pues sus cantos de ópera, pues van a creer que en toda, en toda la hacienda se escuchaba la voz de esta mujer, pero de una manera tremenda, ¿no? Tremenda porque pues su voz era bastante, bastante aguda y entonces el papá le contrata a un tenor italiano para que le enseñara ahora sí que técnicas profesionales de canto, este tenor de nombre Miguel Carneri, bueno, cuando Miguel Carneri la escucha cantar a Ada Navarrete, le dijo, niña, tú no puedes dejar que esa voz se quede encerrada en esta hacienda, tienes que llevarla a lo grande, a los grandes escenarios, por favor, no vayas a permitir que el machismo de los mexicanos limiten el poder escuchar esa voz tan maravillosa que tienes. Fue la única manera por la que el papá le da permiso, ¿no? de seguir preparándose, de seguir cantando y de seguir buscando de alguna manera el reconocimiento pues del público que era algo que ella quería. Bueno, pues todo estaba listo para que Ada comenzara su lanzamiento, para que ella se presentara en los grandes escenarios, oigan, en lugares pues que estaban hechos específicamente para pues artistas de este tamaño. Pues resulta que cuando Ada le dice a su esposo honorato a este señor que le dice oye, es que ya voy a empezar a cantar ahora sí de manera profesional. El señor no quiso y le dijo no porque recuerda que aquí en donde vivimos las mujeres solo sirven para dos cosas. Una, para tener hijos y dos, para cuidarlos y nada más. No, 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 olvídate, si yo te dejo que cantes al ratito me van a agarrar de bajada a mis amigos y le empieza a limitar. Y Ada entonces, y fíjense, muy inteligentemente le cantaba al marido. Le decía, está bien, yo ya no voy a cantar en público, solo quiero cantarte a ti. Y entonces sacaba así eso, este vocerrón que tenía empezaba a cantarle canciones de amor a su esposo. Pues este señor se quedaba impresionado de la voz de su mujer porque decía, sí, realmente tiene una voz muy bonita. Y entonces su mujer le decía, pues mira, me gusta mucho cantarte a ti, pero qué pena que no le pueda cantar al público. Pues de esta manera poco a poquito fue suavizando el corazón del marido y en un momento le dijo, ¿sabes qué, Ada? Tienes toda la razón. Es una grosería no permitir que tu voz y tu talento sean escuchados por el público y que le da el permiso para que Ada comience a hacer una carrera importante, ¿no? Y importante en el mundo del canto. Bueno, pues sí, efectivamente, empezaron a agarrar de bajada a este señor por todos los prejuicios y por todo lo que había. Para ese momento cuando Ada comienza a cantar ya de manera profesional era 1914. Estaba el inicio de la Primera Guerra Mundial y aquí en México pues teníamos por lo menos cuatro años de estar con el conflicto armado de la Revolución y en medio de todo ese conflicto entre pues la incertidumbre de lo que iba a pasar con el mundo y lo que estaba sucediendo sucediendo en México, Ada se empieza a abrir camino para cantar ópera pero resulta que los empresarios que podían contratarla en aquel momento no tenían dinero porque no había dinero realmente pues la situación en México estaba bastante bastante fuerte y entonces pues miren aunque quisieron apoyarla pues carecían ¿no? de lugares y de contratos y entonces pues eso iba pagando poco a poquito poco a poquito su carrera. de repente un día un empresario le dijo a ver Ada ¿qué tal cantas? quiero ver si lo puedes hacer bien y qué tanto pues podría llenar un escenario o un foro y entonces Ada le empieza a cantar a este empresario el señor dijo no tengo dinero pues ahora sí que para invertir ni un solo peso pero me la voy a jugar por ti Ada eres buenísima cantas bastante bastante bien y entonces la contrata para que se agregue a su compañía y la comienza a presentar Ada empieza a cantar óperas completas y miren fue un exitazo obviamente criticada sí todo lo que quieran pero a final de cuentas la señora logra hacerse de un hombre y logra comenzar a hacer una carrera muy 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 importante el esposo se tuvo que aguantar las burlas de todo el público durante mucho tiempo estuvo pues ahora sí aguantando esta situación pero terminó el marido poniendo una una compañía teatral el marido y le dijo al otro empresario muchas gracias ya me di cuenta que esto sí es un negocio la artista es mía y me la llevo los dos ya con su compañía teatral empiezan lo hizo empresario ¿no? al ingeniero empiezan a hacer giras prácticamente por todo México a veces llenaban a veces no llenaban y no era por falta de talento de Ada era porque la situación económica del país pues realmente no estaba bastante bastante bien bueno para aquel momento este señor honorato ya era fan de la ópera y era el fan número uno de Ada de Ada Navarrete de su esposa bueno pues siendo el empresario empieza a crecer el negocio y les empieza a ir económicamente bastante bastante bien las giras se iban desde Tijuana hasta Quintana Roo prácticamente recorriendo todo el país bueno pues miren Ada logra el reconocimiento que ninguna mujer había tenido en aquellos años menos como cantante eso era imposible ella salía y fíjense cómo salían vestidas las chicas vestidas hasta acá no mostraban bueno ni los tobillos y aún así pues las veían mal porque decían es que estas mujeres están exhibiendo y nada más vienen a que los hombres las morbosier y todo el rollo bueno pues un día fíjense que Ada es buscada por un hombre llamado Adolfo de la Huerta Adolfo de la Huerta era cónsul en Nueva York allá en Estados Unidos y entonces este señor que posteriormente se convierte en presidente de México Adolfo de la Huerta bueno pues en este momento era cónsul de allá de Nueva York la busca y le dice oye Ada ya me enteré pues que siempre hay en algunos lugares que cantas muy bonito bueno este señor le empieza a florear a florear a florear y le dijo ¿por qué no te vienes para acá a Nueva York? mira la mayoría de la gente de Estados Unidos ama la cultura mexicana ama los mexicanos y además pues si tú cantas tan bonito acá puedes hacer una carrera y te olvidas de que estén haciéndole burla a tu papá a tu esposo que te estén tachando de que eres de lo peor y acá puedes hacer una carrera totalmente diferente bueno pues resulta que sí fíjense que se fue para allá para Nueva York y ya estando para allá Nueva York empieza ella pues a buscar ¿no? dónde 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 trabajar y en qué compañías pues agregarse para poder hacer giras y todo eso y quién creen que la buscó resulta que la busca nada más bien nada menos que Enrique Caruso imagínense Enrique Caruso vino a México de hecho y era de los grandes bueno todo mundo quería ver a Caruso ¿no? en aquellos años y resulta que él la busca y le dice oye necesito que me acompañes a una gira y de todos estos lugares en donde vamos a a ir por la gira está México ¿te gustaría ir? y Ada Navarrete dijo pero por supuesto claro que quiero ir porque además de todo pues dicen que nadie es profeta en su propia en su propia tierra y yo quiero demostrar que por puro talento sin tener que mostrar nada voy a hacer algo importante vienen a México Caruso y Ada Navarrete y se presentan en el teatro de la ciudad oigan este teatro el Esperanza Iris que es un lugar si han tenido la oportunidad de entrar bueno uno ahí se vuelve se siente importante estando en el teatro de la ciudad porque es un lugar tan bonito es un lugar tan elegante y tan mágico bueno pues resulta que después de ahí surge una amistad entre Ada Navarrete y Caruso además de ser compañeros de trabajo ellos empezaron pues a viajar prácticamente por muchos lugares a presentarse y con gran éxito todo parecería que la carrera de Ada Navarrete iba para consolidarse como una de las grandes pero resulta que para aquel momento ya estaba terminando el conflicto de la revolución de la revolución mexicana México estaba pues en plena reconstrucción ahora sí que venía el recuento de los daños se iba a promulgar la constitución de 1917 en fin México tenía que recoger los pedazos que habían quedado y rearmarlos era una situación social política económica muy difícil en México y entonces hace que el país entre en una crisis tremenda 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 y entonces aunque querían los mexicanos ahora sí los empresarios mexicanos querían contratarla para llevar su show a diferentes partes de México no había dinero ahora sí en serio no había dinero y Ada Navarrete tiene que sentarse en su casa a esperar a que le llamaran para que fuera a cantar en algún lugar y mientras cuidó de su esposo y cuidó de sus hijos ya no le quedó de otra dijo bueno ya ni modo y poco a poquito la carrera de Ada Navarrete que era una voz extraordinaria pues se fue poco a poquito hubo menos posibilidades para que ella retomara y regresara a la carrera bueno pues Ada quiso ir a Europa quiso ir a Nueva York nuevamente pero ya sin el apoyo de los empresarios ya no se podía le salía bastante bastante caro el vestuario los músicos era una inversión enorme y ya no lo pudo hacer bueno pues miren Ada Navarrete a final de cuentas vive otra experiencia bastante bastante fuerte que fue la muerte de otra de sus hijas María Cristina y con eso cae en una depresión y prácticamente se olvida del tema bueno estaba muy 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 deprimida le costó mucho trabajo reponerse y pues hasta ahí tuvo una carrera realmente corta pero muy productiva mucho mucho muy muy productiva bueno pues resulta que de los cinco bueno ahora cuatro hijos ¿no? con los que había quedado Ada Navarrete resulta que pues todos estos muchachos los cuatro hijos habían vivido muy de cerca todo lo que tenía que ver con el mundo de la farándula del espectáculo los teatros estos lugares como el Esperanza Iris ellos habían vivido la parte artística de su mamá los cuatro pero resulta que de estos cuatro solamente dos de ellos fueron o dos de ellas fueron las que decidieron como seguirle los pasos y clavarse de lleno al mundo de la actuación al mundo del canto a todo lo que había hecho finalmente su mamá una de ellas era Ada Ada hija Ada Carrasco y la otra era Keta o Enriqueta Carrasco las dos chamacas siendo muy jovencitas empezaron a buscar oportunidades pero ellas fueron más por el tema de la actuación no tanto por el canto pues Enriqueta y Ada Carrasco hicieron todo lo posible por entrar al mundo del espectáculo claro habiendo tenido una madre que fue importantísima en el mundo de la ópera en México pues no les fue tan difícil ¿no? poco a poquito se empezaron a abrir camino en el mundo del espectáculo pero fíjense que la que dudó más o la que batalló más para decidirse en dedicarse a esta profesión fue Ada que Ada fue la más conocida de las dos sin embargo ella como que no estaba tan segura pero dijo bueno lo voy a hacer pues en honor a mi mamá pues resulta que fíjense inician las dos muchachas estudiando en la academia de Sekizano este japonés que bueno después y dio a conocer la cantidad y cantidad de artistas y de figuras de hecho Enriqueta y Ada Ada Carrasco fueron de la primera generación de graduados de la academia de Sekizano que ya hace nada más y entonces una vez que salen de esta academia pues empiezan ya a trabajar siendo mujeres preparadas viniendo de familias importantes pues imagínense les fue un poquito más sencillo bueno Ada como ya les digo pues era la que más dudó y de hecho Ada hace su debut en el mundo del espectáculo hasta los 39 años de edad era una mujer muy estudiada sí pero fíjense que Ada hace su debut en una obra de teatro llamada La Dama Culta a partir de ese momento la carrera de Ada Carrasco comienza a tener cierta importancia lo extraño y lo raro es que no no empezó su carrera siendo una mujer jovencita ella dejó pasar los años y prácticamente a ella es y prácticamente al cumplir 40 años fue que debuta ahí en el teatro le tocó hacer a Ada Carrasco películas del cine de la época de oro del cine mexicano también hizo de hecho películas prácticamente desde la época de oro del cine mexicano hasta los años 90 y también lo hacía en conjunto con su hermana Enriqueta de hecho las dos llegaron a trabajar juntas hicieron películas juntas Enriqueta y Ada Carrasco bueno pues resulta que en una de esas Ada Carrasco se casa se casa y tuvo una sola hija Magdalena Doria Carrasco y esta única hija que tuvo pues miren no la limitaba porque solo fue una y entonces Ada siguió trabajando no permitió que el matrimonio o la hija pues le detuvieran su carrera como actriz y entonces Ada siguió trabajando ¿no? Al paso del tiempo Magdalena o Malena como también se le conoció fíjense que Malena Doria se convierte también en actriz y en una actriz importante Malena Doria hizo también películas de los años 70 80 y 90 y fue una mujer que sí nunca fue protagonista ¿no? pero a final de cuentas sí fue una mujer importante durante tres décadas en el cine de México bueno de hecho saben esta mujer Malena Malena Doria sale en la película esta de la mujer de Benjamín ahí sale y tiene una una participación de hecho la participación que ella tiene es que se enamora del párroco de la iglesia fíjense nada más también hizo por ahí una película que fue la de las poquianches también sale y que esa película fue multipremiada la película de las poquianches hizo varias ¿no? varias películas bueno pues Malena al pasar el tiempo se casa con el actor Jorge del Campo y tuvieron tres hijos fíjense nada más tanto Jorge Junior Magdalena y Andrea ahora sí ya digo nos vamos acercando a las que sí conocemos o a las que ya son de esta generación estas tres estos tres hijos tanto Jorge como Magdalena y Andrea bueno también entraron de lleno pues al mundo del espectáculo resulta que Magdalena después la conoceríamos como Magda Rodríguez y Andrea su hermana pues ya sabemos ¿no? productoras siempre trabajaron juntas toda la vida toda la vida trabajaron juntas y posteriormente Magda se convierte en madre se casa también con un hombre que no tenía nada que ver con el mundo de la actuación y resulta que se tiene a su hija de nombre Andrea Andrea aquella que habló muy mal de Yuridia y que nos ha disculpado bueno pues Andrea Escalona es justamente la hija de Magda Rodríguez y así es como se van en escalelitas ¿no? ahora sí que todas las este ahora pues el linaje ¿no? de todas ellas fíjense nada más que Ada regresando un poquito ¿no? a la abuelita a la abuelita de Magda fue una actriz de cine que debutó ella debutó en el año 1952 ella fue la primer película que hizo en una cinta que se llamó Los Tres Hombres de mi Vida Ada Carrasco bueno después de allí hizo varias películas hizo Nazarín que Nazarín es una película si no estoy mal corríjame por favor que la hizo este el productor español productor y director español Luis Buñuel bueno pues resulta que Nazarín Manicomio El Tesoro de Chucho del Roto El Buen Ladrón hizo varias películas Ada Carrasco varias 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 incluso también Doña Ada tuvo una participación por ahí en la película multipremiada como Agua para Chocolate miren ahí está justamente la película de Nazarín bueno pues posteriormente cuando a la mayoría la gran mayoría de los actores que hicieron buen cine que estuvieron en la época de oro del cine mexicano se les acabó esta época ya no tenían tanto trabajo las obras de teatro que son muy cansadas pues normalmente los actores de edad ya no buscan estar porque son ensayos porque es trabajo todos los días y para ellos es más cómodo de pronto hacer una telenovela de nueve meses estar en un foro pero descansar después se pueden descansar uno o dos añitos pues resulta que cuando Ada Carrasco entra a la edad adulta se le acaba ya la época de oro del cine mexicano incluso todavía hizo cine hasta los 90 pero cada vez la llamaban menos fue cuando decide hacer televisión y fíjense que doña Ada Carrasco estuvo presente prácticamente en 60 telenovelas no fueron poquitas fueron muchísimas muchísimas entre ellas fíjense estuvo en los ricos también lloran estuvo por ahí en Viviana enamorada estuvo en Rosa salvaje bueno estuvo en cantidad y cantidad de telenovelas y gracias a esto el trabajito nunca le faltó nunca 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 y además de todo ella a pesar de ser una mujer ya grande pues tampoco es que haya dicho ay no porque ya me duelen los pies ay no la señora era muy muy trabajadora de hecho ella junto con su hermana Enriqueta siempre decían nosotros no queremos ser protagonistas a nosotros con que nos den trabajo con que nunca nos falte la chamba con eso ya tenemos Enriqueta Ellada ellas decían solamente eso y fíjense que cuando de hecho cuando muere doña Sara García en el año 1980 resulta que doña Queta doña Queta Carrasco es quien suple o quien queda en el papel de la abuelita de México y ella salía prácticamente en todas las telenovelas siendo la abuelita en todas en todas en todas ella doña Queta fue la que reemplazó prácticamente en la televisión a doña Sarita García y doña Ada Carrasco ya siendo muy grande yo creo que ya rondaba los 80 años doña Ada Carrasco cuando la buscan en los años 90 para que se integrara a la telenovela Marimar y en esta telenovela oigan si han tenido la oportunidad de verla es una una mujer una señora adulta que de verdad sí da como esta imagen de la abuelita de la gran mayoría de nosotros una mujer comprensiva una mujer que daba todo por su hija o por su nieta yo creo que conquistó este personaje de Mamá Cruz a la gran mayoría de los mexicanos fíjense cuando cuando se se hace el guión el libreto para esta telenovela de Marimar los abuelitos de Talía estaban o sí los abuelitos de Marimar estaban contemplados para que estuvieran hasta el final de la novela así estaba escrita el guión pero resulta que doña Ada Carrasco comienza a tener complicaciones de salud y ya no hallaban qué hacer los productores porque decían caramba no podemos forzarla a seguir trabajando por su edad vaya a pasarle algo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues se les ocurre la grandiosa idea de hacer pues que que mueren los abuelitos y que mueren quemados ahí en el jacal de Marimar miren esa escena y los gritos de doña Ada Carrasco gritándole Pancho que le gritaba a la gran mayoría del público no le gustó y no le gustó porque los abuelitos eran tan buenos que no se merecían una muerte de ese tamaño bueno Chantal Andere que fue la que manda a quemar que era el papel de Angélica la que manda a quemar el jacal oigan le empezaron con un bullying terrible porque la gente no soportó la idea de que esta mujer en la telenovela Angélica hubiera mandado quemar el jacal de los abuelitos pues le empezaron a tirar tanto 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 que le hicieron literalmente que un día Chantal fuera a ver a los tanto Ada Carrasco como a Don Tito Guizar y les dijera por favor perdónenme y se pone a llorar se pone de rodillas perdónenme yo no los quería matar yo no los quería quemar y todo los abuelitos se morían de la risa porque decían pues si puede mentirita no te la creas pero tanto y tanto y tanto que le escribieron o sea el público que le escribía cartas que le mandaba mensajes que por donde pasaba le ponían letreros asesina y aparte porque ya había mandado a sacarle de lodo la pulsera marimar pues fíjense nada más le fue tan 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 mal que terminó pidiendo disculpas a los abuelitos pues hasta ahí queda esto pero fíjense los abuelitos dijeron ay no te preocupes mija ya total ni nos pasó nada pero fíjense nada más que aunque ahí llegó la participación de los abuelitos en la telenovela en la vida real el drama estaba siendo peor peor todavía y por qué porque este este capítulo en el digamos en el tiempo en el que se transmisió la telenovela la telenovela por primera vez fue un 5 de abril de 1994 resulta que ese día 5 de abril nosotros como público pudimos ver en televisión la muerte de los abuelitos de marimar en donde fueron quemados por el personaje de chantal andere lo increíble lo triste y lo desafortunado es que ese mismo día la familia de Ada Carrasco la estaba velando la estaban velando en la vida real así tal cual que era lo que había pasado pues lo la noticia en ese momento fue muy simple lo único que dijeron le dio un paro cardíaco fulminante tenía 81 años la señora y murió eso fue todo lo que dijeron muy simple o sea no hubo mayor explicación simplemente la señora murió y hasta ahí quedó bueno nadie preguntó más era una señora de la tercera edad de cierta manera pues si era creíble esta historia pero fíjense nada más las cosas con el tiempo ahora sí que van saliendo y se van descubriendo doña Ada tenía 81 años sí era una mujer adulta también de hecho ella muere sus restos son llevados al nicho familiar que tienen por allá por villas del carbón que de hecho también ahí llevaron a Magda Rodríguez cuando ella muere bueno pues esta mujer que para ese momento ya les digo había hecho cerca de 60 telenovelas tenía 42 años de carrera y pues al día de hoy que ya han pasado 28 29 años más o menos de la muerte de doña Ada Carrasco pues la gente decía bueno pues murió dentro de lo normal y pues nada más decían que en paz descanse bueno hoy tendría 111 años doña Ada Carrasco pero yo recuerdo fíjense y nos vimos a la tarea de buscar por ahí una revista de TV Notas en donde Magda Rodríguez dio una entrevista después de la muerte de su mamá y en esta entrevista que Magda dio Magda la nieta Magda Rodríguez la dio dijo ay perdón perdón dijo Magda Rodríguez que su abuelita había padecido cáncer y era algo que hasta ese momento nadie conocía y Magda dijo sí por eso murió mi abuelita bueno para aquellos momentos cuando todavía dio esa entrevista Magda Rodríguez todavía estaba viva doña Enriqueta doña Queta este Carrasco bueno pues resulta que pasa el tiempo y fíjense eh doña Queta muere en el año 1996 nada más chequense había pasado poquito tiempo de que había muerto su hermana Ada todo fue como como en cadenita y resulta que por aquel momento pues también quien muere es la mamá de Magda Rodríguez muere Malena Doria hija de Ada ella muere en el año 1999 todo viene así como en cadenita y todo viene como en secuencia y la versión que se dio es la misma que había muerto de un infarto fulminante y que hasta ya habían quedado las cosas ¿no? lo mismo que su madre quien había muerto cinco años antes pues hasta ahí igual decimos bueno pues ahora sí que qué desafortunados acontecimientos pero pues así se dieron las cosas pues miren resulta que Magda eh es esta mujer que les digo que dio una entrevista también dijo que lo que sí había ocurrido es que su mamá doña eh Magdalena había trabajado en el maleficio en esta telenovela de don Ernesto Alonso y que en esta telenovela ella hizo el papel de la bruja siendo eh esta telenovela una una historia que abordaba temas paranormales y hasta cierto punto satánicos recuerdan ustedes aquel cuadro que tenía eh de Enrique de Martino donde se acercaba eh el personaje de Ernesto Alonso y empezaba a hablar con él y bueno se incendiaba el cuadro era muy diabólico todo esto que posteriormente se supo que en realidad todos los elementos que se ocuparon en esa telenovela si tenían que ver con el satanismo y eh incluso se le llegó a relacionar a don Ernesto Alonso como parte y como sacerdote de una secta este satánica bueno pues resulta que lo que cuenta en aquella entrevista eh Magda Rodríguez es que su mamá doña doña Malena Doria participa en esta telenovela del maleficio y hacía el personaje de la bruja y como en como parte de su personaje tenía que invocar al diablo decía Magda y entonces cuando ella invocaba al diablo dice pues yo veía que ella hacía su su papel ¿no? en el personaje ya terminaba se cambiaba se vestía y se iba para la casa pues después de hacer estos personajes dice Magda en la casa empezaban a tirar cosas se escuchaban ruidos levantaban la cama bueno hacían una cantidad de cosas tremenda tremenda tremendas que decía Magda pero yo no creo o sea a pesar de que ella lo veía decía Magda yo no creo y yo no creo y yo no creo hasta que un buen día Magda Rodríguez enferma del estómago de una manera terrible decía Magda que no haya forma de que le pudieran controlar la enfermedad del estómago fue con doctores especialistas curándero fue con todo mundo y nada más nada y no y no se componía Magda Rodríguez pues llegó el momento en el que tuvo que ir a que le hicieran un exorcismo a Magda Rodríguez para que pudiera pues liberarse de esta situación su gestión no su gestión lo que ustedes quieran después del exorcismo Magda se compuso ¿no? Magda ya dejó de tener esta enfermedad que tenía tan terrible del estómago y pues ya hasta ahí quedó pero todos estos acontecimientos que ocurrieron en su casa o que ocurrían en su casa decía ella que era de todos los días si no se nos cayó un cuadro si no me tropiezo con algo que no estaba ahí si no me hablan si no pero siempre 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 decía Magda que vivía hechos o aspectos relacionados con lo paranormal por eso es que cuando sale de pleito con Alfredo Adame ¿se acuerdan ustedes? Alfredo decía no yo ya la investigué y Magda pertenece a una secta satánica y les voy a llevar las pruebas nunca las llevó como siempre nunca llevó las pruebas pero a final de cuentas sí mencionó esta parte posteriormente de de esto pues Magda recordemos que siempre 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 para hacer cualquier producción que en la que ella entraba era llevar al brujo era limpiar el ambiente de 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 oro siempre se manejaba por este rollo de las energías Magda Rodríguez bueno pues Magda Rodríguez fíjense nada más una una productora pues que pasó por todas las televisoras de Estados Unidos y de México Univisión TV Azteca Televisa que en en TV Azteca produjo de estuvo desde Consello de Mujer la academia ¿qué más produjo Magda? enamorándonos este bueno hasta la señorita Laura imagínese que que produjo también Magda lo que sí sabíamos y y lo que sí es un hecho es que Magda no le importaba hacer lo que tuviera que hacer por rating era una mujer que bueno le podía vender literal su alma al diablo con tal de 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 ganar rating por eso es que toma una importancia y una relevancia en el mundo de la televisión y por eso entraba a una empresa y salía y regresaba y volvía a otra ¿por qué? porque Magda pues siempre siempre hacía era de 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 las que vendían el escándalo vendían lo que fuera con tal de de generar audiencia eso sí hay que reconocerle que nunca se movió sola Magda Rodríguez siempre se iba a trabajar con su hermana Andrea y con su hija Andrea que Andrea Rodríguez la hija de Magda pues miren una muchacha muy linda sí muy bonita sí de muy bonito cuerpo también pero nada de ángel esta niña no tiene ángel no tiene carisma no conecta con la gente pero su mamá si ha hecho una carrera Andrea Escalona es por la insistencia de su mamá y el y el aferrarse a meterla a como diera lugar a al espectáculo porque en realidad la muchacha por sí sola o sea si hubiera sido una niña que no tuviera ningún parentesco con alguien de la televisión difícilmente hubiera podido hacer algo pero claro teniendo la importancia de la bisabuelita la abuelita la mamá y la tía no hombre pues por eso este Andrea Escalona ha podido llegar hasta donde está no digo que no tenga talento lo que le falta es mucha 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 empatía con el público y ese ángel ese carisma que no tiene ni espera nada que ver con el físico no tiene nada que ver con que si es bonita es fea no ella es guapa y tiene un cuerpazo increíble la mujer pero miren y criticaba a la gente con sobrepeso oye Andrea no te has disculpado con Yuridia pero pues mira y fíjense hay algo también a su mamá nunca le dijo mamá a esta Magda Rodríguez siempre se refería a ella como Magda y después de escuchar cómo se refirió a Yuridia pues quién sabe si la quería porque pues para decirle Magda en lugar de decirle mamá y le tenía fobia a los gorditos y miren que Magda pues era rellenita no digo pues todos podemos ser como querramos o como nuestra salud no los permita o como somos pero en el caso de Andrea pues si tiene por ahí un problema igual que muchos Adrián Marcelo Doña Pati Chapo Raúl Velasco y podemos etcétera y etcétera pero resulta que esta muchachita sí tendrá todo pero el carisma para poder conectar con el público eso sí le falta y le falta muchísimo muchísimo bueno pues resulta que fíjense que en la vida de Magda antes obviamente de que ella muriera ocurrieron hechos bastante difíciles el primero de noviembre del año 2020 Magda pues todos todos nos quedamos en shock por esta muerte que sufrió y nos quedamos en shock porque sabíamos perfectamente que era una mujer joven que no era como para que tuviera algún problema que la llevara a la muerte y cuando empezaron a dar las explicaciones de que era lo que había pasado había tenido un shock hipovolémico que era lo que le había ocurrido por un sangrado en el tubo digestivo y entonces sus órganos no recibieron suficiente sangre y su corazón no bombeó la cantidad necesaria para poder vivir y es el momento en el que pues Magda Magda muere tenía 57 años realmente pues era una mujer joven pues miren haya sido que Magda hiciera sus cuestiones diabólicas satánicas o como lo dijo Alfredo Adame o no las haya hecho a final de cuenta la señora tampoco ya no está para poder defenderse para poder decir si lo hice o no lo hice ya ahí pues la señora lo que haya optado y lo que haya decidido por hacer creo que pues allá arriba ya se lo cobrarán de la manera que sea pero resulta que miren lo que sí también es un hecho es que cuando muere su mamá doña doña Ada fue muy triste porque además no nos enteramos que no solamente fue por el infarto sino había sido también por el cáncer y pues que había padecido además pues una larga una larga convalescencia doña Ada Ada Carrasco pero resulta que fíjense que también fue muy triste porque resulta que su hermano su hermano este Jorge Junior creo que era Jorge ¿verdad? el hermano de Magda también había muerto y también murió de cáncer de hecho el hermano de Magda Rodríguez muere con tan solo 30 años es decir que la gran mayoría ya de la familia de doña Ada Carrasco y Ada Navarrete han muerto jóvenes la gran mayoría 30 años 57 años y así se la van llevando por eso es que mucha gente relaciona el apellido de estas productoras que ya nada más quedan Andrea Rodríguez Andrea Escalona y ahora el hijo de Andrea Escalona tres personas nada más de esta dinastía pero relacionan mucho a pues que no son precisamente personas que hagan bien a la vida es decir que llegan a hacer lo que sea con tal de generar y de ganar rey y que por eso pues es que la misma vida pues los castigan ¿no? y el hecho de haber llevado a Magda Rodríguez a haber tenido que hacerse un exorcismo oigan pues ya estamos hablando de niveles muy 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 altos seguramente ella sentía pues que ya no la libraba y por eso es que se lo hicieron entonces pues este hermano que muere de cáncer y que muere a los 30 años pues forma parte de alguna manera de esta supuesta maldición que pesa en la familia y que no es de ahora que pesa prácticamente desde hace mucho tiempo ya les digo las únicas que quedan ahora pues con vida son las dos Andreas y ahora pues el pequeñito de Andrea Escalona y párenle de contar lo que había sido una dinastía bastante importante una dinastía con mucho talento pues llegó prácticamente a la decadencia porque de haber hecho imagínense de haber traído prácticamente la ópera a México a convertirse de la nada pues en una productora que hace hasta lo imposible por generar rating por generar audiencia pues como que pues ahí las cosas están como que muy muy padres pero pues bueno eso es lo que ha pasado con la familia Doria la familia Escalona la familia este Navarrete la familia Carrasco pues a final de cuentas todas ellas conforman esta dinastía de mujeres emprendedoras y muy trabajadoras eso sí hay que decirlo unas más que otras unas más talentosas que otras unas más inteligentes que otras pero a final de cuentas una familia que se dedica al mundo del entretenimiento y que sí son muy importantes y el apellido es muy respetado además de todo también en el medio pero bueno pues ahí está la historia es eso que contó Magda de lo del maleficio está fuerte está duro no es cualquier cosa y ya les digo años después salieron las historias que los nombres los rituales que se hacían en esa telenovela mucho tenían que ver con la realidad que no eran de fantasía que en realidad sí se hacían estos rituales y que de ahí también venía el gran éxito de la telenovela del maleficio fíjense nada más lo que son las cosas oigan pues hasta aquí la historia con esta familia esta dinastía y ahora por lo pronto saludaremos a quienes están conectados con nosotros en este fin de semana oigan dice Mauricio Rebolloso de acuerdo contigo Filip la Andrea es lo que dice la Andrea es lo que es por la madre pues sí pues sí porque en realidad si tú dijeras ay es una niña linda tierna talentosa carismática pero no 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 mucho carisma así le hace falta Andrea Escalona dice Leticia Reyes yo también te quiero mucho todo cae del cielo ay andan ahí en el chisme muchachas eso me parece muy bien Marina Molina dice todo cae del cielo buenas noches hoy es tendencia todo cae del cielo Marta Castañeda dice ay Filip qué guay no hombre muchísimas gracias Marta Noemí Pérez Arellano dice Andrea con el embarazo está subiendo y va a ver quien la quiere y va a ver quien la critique pues sí oigan es que dicen por ahí el que se lleva se aguanta no y Andrea miren cinturitas y toda la vida ahora hay que ver cómo queda después del embarazo no y como que le digo pues cada quien pero tampoco se vale estar criticando y pues a una yuridia que aparte ya la habían dado con todo no la ya para que lo decimos Carmen Valenzuela muchísimas gracias dice hola me gusta mucho verte saluditos desde Chicago te quiero mucho gracias yo también te quiero mucho mi querida Gary Valenzuela besos para ti gracias también por aquí a por amor a Fendi Lisbeth Bautista muchísimas gracias dice Filip tiene días a ver espérate Filip tiene días mandando donativos a Enshock para que saluden a Fendi ya está ay no es cierto ya está en su última etapa estuvo en el hospital y ya solo le quedan días mándale un saludito a mi Fendi por favor ay Dios mío Lisbeth no me digas eso fíjense que nosotros bueno Lisbeth estuvo con nosotros acompañándonos en un curso aprender a ser youtuber y resulta que abrió un canal que se llama justamente por amor a Fendi y este canal de canal de youtube ella no lo monetiza para ella no es un beneficio personal lo monetiza porque Fendi es una perrita que tiene cáncer y Lisbeth la quiere tanto la adora a su perrita y abrió este este canal para poder generar algo de ingresos y poder ayudar a su perrita y ayudar a otros perritos que están pasando por la misma situación ay Lisbeth ahorita que me que me dices te lo juro que hasta se me secó la boca porque ese día del curso nos enseñó a través de su cámara a Fendi y una perrita con unos ojos y una nobleza saben los ojos de Fendi son como de gratitud son como de agradecimiento no eran de dolor yo por lo menos no percibí eso en tu cachorrita yo lo que vi es que era más bien como ojos de agradecimiento como de mucha ternura y tanto tanto Jorgito como yo que estábamos conectados ahí estuvimos de acuerdo incluso lo platicamos después esa perrita a pesar de su estado de salud debe ser la más feliz del mundo porque se nota el cariño de Lisbeth hacia Fendi y ahorita que me dices que Lisbeth mandamos besos para Fendi para ti y yo creo que si algo te tiene que agradecer Fendi es el cariño que le que le has dado durante todo ese tiempo muchas veces vemos un perrito enfermo y a veces la gente lo patea muchas veces ven un perrito que lo recién atropellan y el carro se regresa para echarle acabarlo de rematar y cuando hay una persona una sola persona que valora los animalitos que los quiere y los respeta ya con eso ya con eso dice uno ojalá más personas existieran en el mundo así y viviríamos otra realidad Fendi el tiempo que estés con nosotros disfrútalos y cuando no pues cuídanos desde allá arriba desde la luna nos decía mi abuelita que los animalitos iban a la luna entonces desde la luna mi querida Fendi el día que eso suceda ojalá falte mucho tiempo pero el día que eso suceda desde allá pues acuérdate de nosotros pasanos el río porfa oigan saluditos mi querida Lisbeth también mi mina no mi mina mi mina Fili dice está bien padre tu saco me imagino que es también talla M oye este mi mima te voy a decir algo no voy a bajar la cámara porque nomás tiene un botón y resulta que el botón está así mira así agarrándose con las uñas porque si no se revienta no Ana María Barrón Martínez dice saluditos Fili yo te mando muchos besos Ana María gracias gracias también está por acá Alex dice cuando Magda entró a Televisa a producir hoy decía que ya podía irse al haber cumplido su sueño más bien su alma ya presentía que está que esta podía que esto podía suceder crees Alex si lo dijo yo me acuerdo ahorita que lo comenta si es cierto dijo ya me puedo ir tranquila porque ya cumplí mi sueño era el de estar en hoy pues no lo dudes no lo dudes Verónica Ramírez dice buenas noches saludos mi querida Vero muchísimas gracias por estar aquí Margarita Rodríguez Rodríguez dice que miedo Fili mejor no nombrar adinombrable malas vibras ay si Dios mío como es este cruz cruz que se vaya al diablo y venga Jesús más vale más vale si es cierto dice también por acá Diana García Fili saluditos desde Ventura California mándame un meneíto y besos ay Dios mío déjame desabroche porque si no no se rían ustedes si por favor ahí te va el meneíto así si puedo es que mira si lo intento mira te voy a cerrar el saquito este y fíjate fíjate lo que va a pasar mira no puedo ir hasta acá subo no 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 pues mejor abierto dice Sandra Leticia Filip aquí ya presente con mi corazón gracias Sandrita Leticia yo te mando muchísimos besos Dios mío esto como se me zafa gracias también por aquí Marta Castañeda dice ay es la primera vez que te escribo saluditos desde San Diego me chivian hombre ahora sí ahora sí voy a salir bien chiviado no me hagan eso por favor es que uno se acostumbra que le digan que está feo en serio en serio y de repente un día cuando dicen lo contrario dice uno ay no se siente raro se siente como como extraño Alicia Robledo dice que dulce que eres un beso y un abrazo Alicia muchísimas gracias y a todas y a todos ustedes que esta noche nos han hecho el enorme favor de acompañarnos gracias de verdad les deseo que pasen un bonito fin de semana recuerden que mañana tenemos algunas cosas que se nos quedaron pendientes de la información de los cinco personajes que hablamos en la semana entonces pues hacemos como un recuento y les cuento datos adicionales en nuestro video que el día el de mañana si es grabado ahora sí que nos voy a decir ay no vamos en vivo no porque si lo ocupo para descansar la verdad es que sí y también acá los muchachos se nos cansan entonces el sabadito descansamos porque el domingo hay alarido a las nueve de la noche pero si les dejamos un videito grabado ojalá nos apoyen viéndolo y también regalándonos su like y también escuchándonos a través de nuestro podcast cuídense mucho descansen rico pásenla bonito el domingo nueve de la noche en el alarido y mañana en la noche ya les ponemos el video cuídense mucho besotes adiós